Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra. Y bueno, el día de hoy vamos a realizar un avioncito de cartón. Los materiales que vamos a necesitar es una pluma, tijeras y cartón. Puede ser ya sea de una caja de cereal o de galletas. Primer paso, vamos a tomar nuestra pluma. En lo que es sobre el cartón, vamos a dibujar la simulación de lo que es el avión. Es muy importante que vayamos a crear una línea en medio, ¿para qué? Para que pueda ingresar el otro pedazo del cartón. Vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba, utilizando el mismo cartón. Y posteriormente vamos a recortarlo. Nos vamos a guiar por el contorno que dibujamos. Muy bien, una vez que está recortado nuestro avioncito, vamos a acomodarlo. Como les comenté, era muy importante hacerlo de la línea en medio, ¿para qué? Para que pueda sujetarse en la parte de atrás de nuestro avioncito. De igual manera aquí, también vamos a ingresarlo. Y listo. Una recomendación para que sea un poquito más divertido, pueden pintarlo con alguna pintura que tengan en casa y del color que quieran. Gracias.